Música Bueno, fueron dos cosas, una, primordialmente me conmovió que todos los ayandenses somos uno, antes del viaje, respondiendo a la pregunta de que más me conmovió, y que un gobierno municipal se preocupara tanto por apoyar a gente que no es de su municipio, lo está haciendo nuestro señor alcalde, y bien la segunda que me platicas, que me dices, es, sí, sí me conmovió porque está en riesgo la vida de uno mismo, de los muchachos que están trabajando día con día, y sí, una de las réplicas fuertes fue cuando se estaba tumbando un campanar que representaba el riesgo para 600 personas de una sección en el municipio de Oaxaca, de Cuchitán, Oaxaca, y se viene una réplica, pues ya no réplica, sino un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter. Aprovechando el día de rescatista, el día de la creación de los cuerpos de protección civil, el 19 de septiembre, para reconocer a los muchachos el trabajo de todos, y obviamente principalmente a los que fueron a Cuchitán, de Zaragoza, Oaxaca, a apoyar en las labores de rescate y salvamento de tanta gente que sufrió tan fuerte este temblor. Y pues bueno, también reconociendo a todos, porque han trabajado excelentemente, este es un cuerpo que ha dado solución a problemas, no solamente de Allende, también de la región, ustedes lo saben. La verdad fue el único equipo de Nuevo León que participó en el apoyo a este sismo que tuvo el sur del país, y sí, también, también, este, lo reconoció incluso el propio gobernador, este, en las redes sociales, felicita al equipo, a los titanes de Allende.